Con el hockey, el fin de semana ha dejado buenas noticias para Popeye, para uno de los Popeye. Popeye A, que por la décima fecha del torneo honor terminó ganando 4 a 0 su partido. Nos metemos con las imágenes que dejó este partido, este duelo entre dos equipos espinacas. Popeye A por un lado, Popeye B por el otro y como decíamos, la décima fecha en primera división arrojó un saldo positivo para la que terminó ganando 4 a 0 su partido. Recordamos que estos duelos tienen cruces en todas las categorías, tanto en intermedia, como en segunda A, en quinta, en octava, novena y décima, también en séptima, en sexta, en todas las categorías que hace disputar la asociación salteña de hockey. También hubo victoria el fin de semana del equipo de gimnasia y tiro, otro de los conjuntos que ganó en primera división y aparte se disputaron los partidos pendientes. Y aprovecho las imágenes del hockey para meterme, para centrarme e involucrarme también en lo que sucede con Hockey para Todos. Este programa que ha tenido la entrega de elementos deportivos en el municipio de Vaqueros a los chicos de este lugar. Así se suma a otros 23 que ya recibieron palos y bochas en el marco de este proyecto. Con este acto que se desarrolló en el Colegio San Cayetano, el municipio de Vaqueros, se suma a otros 23 que ya fueron beneficiados con el programa de Hockey para Todos. Durante este evento se recibió de manera simbólica los palos y las bochas de hockey. Esto lo recibió la directora del establecimiento, Fabiana Mangonia, para luego dar inicio a una clínica destinada a los chicos. Entre otras cosas, se destacó el funcionamiento de este programa, que ha permitido que muchos municipios no solo incorporen la práctica de este deporte, sino que logren confraternizar con chicos de otros municipios también. Así que aprovechando las imágenes de lo que ha dejado la décima fecha del Torneo Honor, vale la pena también recalcar lo que sucede con las niñas y los niños y con la entrega de los elementos deportivos también.